su propio sublema, aparte de los dos grandes bloques que se formaron en la interna del Frente Amplio del CARA al mes de octubre, encabezados por el MPP y por el Partido Comunista. Así los socialistas entonces se disponen a rearmar una tercera vía dentro de la interna del Frente para apuntar a mantener su banca en el Senado, así que para profundizar de este y otros temas vamos a recibir ahora a Gonzalo Civila, diputado por el Frente Amplio y también secretario general del Partido Socialista. Muy buenos días, gracias por venir. Un gusto estar acá, gracias. Bienvenido. Bueno, ¿por qué se tomó esta decisión de ir apartado de los dos grandes bloques principalmente? Bueno, a ver, no nos estamos apartando de nadie, en realidad el Frente es un espacio grande, amplio, ¿no? Parte del mensaje también de esta campaña es esa amplitud, el Frente es amplio y bueno, en un Frente Amplio obviamente caben más que dos, caben muchos, caben muchas y nosotros creemos que los Frente Amplistas no se sienten identificados con una idea de un frente bipolar, sino que hay cabida, hay lugar para distintas expresiones, para distintos caminos. El Partido Socialista siempre ha representado una vertiente dentro de la izquierda uruguaya, la primera en términos históricos, digamos. Y bueno, en esta elección, como en tantas otras, hacemos una opción que puede parecer un poco arriesgada o capaz que no ser la más confortable a priori, pero que tiene que ver con una mirada política, ¿no? Si no queremos abonar la idea de un Frente Amplio reducido a dos vertientes o a dos polos, si para nosotros la interna se terminó, como para todos los Frente Amplistas, y ahora se trata de trabajar juntos por el programa del Frente, por la fórmula del Frente, nos parece que la mejor contribución que podemos hacer es esta, ¿no? Junto con grupos con los que venimos coincidiendo en distintos temas y con otros que se puedan sumar, también movidos por la idea de que es bueno generar un hecho político en la campaña que muestre que el Frente Amplio es mucho más que dos expresiones, ¿no? Más allá de que en esas dos expresiones caben muchas cosas y más allá de que la intención de los compañeros que promueven esos sublemas es también la mejor desde el punto de vista, obviamente, de sus objetivos electorales, pero también desde el punto de vista del compromiso con la propuesta del Frente, ¿no? ¿Y en qué medida es una apuesta programática y en qué medida es una apuesta electoral generar usted tercer sublema dentro del Frente? Bueno, te diría que en primer lugar es una apuesta política que tiene un corazón en coincidencias de ideas y que surge un poco de este análisis que yo hacía recién. Así que ahí pondría como la principalidad, ¿no? Después, obviamente, uno evalúa los objetivos electorales y dice qué es lo mejor para el partido y en eso hay distintas miradas, ¿no? En general se suele decir es mejor ir a un bloque grande porque ahí los legisladores terminan saliendo más baratos, como se dice en la jerga. A nosotros en la discusión nos pareció importante hacer prevalecer esta mirada, ¿no? De que en realidad lo electoral no es una cosa estanca, los votos también tienen que ver con cuánto la gente puede sentirse identificada con una propuesta, con una forma de actuar. Y en realidad a mí capaz que hoy me costaría mucho más responder por qué el Partido Socialista decide subsumirse en un espacio o en otro espacio antes que por qué construye con los sectores con los que de alguna manera venía transcurriendo un camino que decidieron estar acá y sumando también con personas independientes, un poco el camino que venimos haciendo desde hace ya un tiempo y que tiene mucho que ver con nuestra historia. Nosotros ahora comparecemos en esta elección en una lista en la que en segundo lugar está Mónica Zavier, por ejemplo, que fue presidenta del Frente y que ha sido constantemente una mujer que ha defendido como tantos compañeros y compañeras la idea de un Frente Plural, de un Frente Diverso. Y eso nos parece que hoy también es un activo que el Frente Amplio tiene que poner arriba de la mesa y de los sublemas de otros partidos se habla poco. En realidad, la palabra sublema hasta es una palabra muy técnica. Mucha gente no piensa en esto, pero siempre de los sublemas del Frente Amplio se habla y se le da una connotación que va más allá de un acuerdo electoral puntual. Entonces uno tiene que tener en cuenta eso también cuando toma decisiones. Lo que pasa es que si uno piensa en cómo se viene dando la retórica de la campaña, diciendo, bueno, en realidad la coalición está jugando su interna en este momento, uno podría decir, bueno, lo análogo a los partidos de la coalición vendrían a ser más o menos los sublemas dentro del Frente Amplio, si los establecemos como analogía. Y ahí es interesante a ver, bueno, cuáles son las corrientes que están conformadas hoy dentro del Frente Amplio. Y vos decías, bueno, pero nosotros en nuestro sublema tenemos coincidencia de ideas. Pero si hubiesen ido con el sublema en el cual está el Partido Comunista, uno tampoco diría, ahí hay divergencias de ideas. Porque, por ejemplo, habían confluido en el apoyo a Carolina Cose, en otros temas como el plebiscito. Digamos, hay una serie de coincidencias por los cuales si hubiesen ido por esa opción, si hubiesen decantado por esa opción, y tengo entendido que fue una de las posibilidades que se manejaron, no hubiese resultado extraño tampoco. Sí, manejamos todas las posibilidades. En ese caso, bueno, venía el antecedente del acuerdo previo en la elección interna del FA. Hay otra coincidencia que tiene que ver con el tema del plebiscito, pero no es una coincidencia con todos los sectores que integran ese sublema. Sí, hay más diferencias dentro de ese sublema que con el sublema de ustedes. Claro, en este acuerdo que nosotros estamos trabajando hay una coincidencia entre los sectores que lo impulsamos en este tema. Pero yo siempre lo he dicho acá, ustedes me han preguntado más de una vez sobre la relación con el Partido Comunista o con otros actores. Y el Partido Socialista no es parte de una misma corriente de ideas con el Partido Comunista, no lo ha sido a lo largo de su historia. Tenemos puntos en común y tenemos diferencias en varios temas que son evidentes, tienen que ver con consideración de la realidad internacional en varios puntos, con una visión también de cómo construir a veces algunas dinámicas en la propia interna del frente. En fin, hemos tenido acuerdos, diferencias, seguramente muchos acuerdos programáticos, otros matices también ahí. Así que nuestro camino es el de tratar de impulsar una corriente que se nutre de algo que tiene mucha historia además, porque no es un invento de última hora, es algo muy presente en la historia fundacional de la izquierda del país. El Partido Socialista ha sido históricamente un partido, era un partido, un sector muy fuerte dentro del Frente Amplio, eso fue cambiando con el correo del tiempo, lo dicen las bancas, ha perdido bancas, ha perdido figuras importantes, ha tenido renuncias muy importantes el Partido Socialista en los últimos años. Ahora vos mencionás a Mónica Xavier como uno de los principales activos que tiene el Partido Socialista y te quiero preguntar aparte por qué no Mónica Xavier como ese activo fuerte en el primer lugar en la lista del Senado, si no hubiera sido estratégicamente una opción, pero bueno, ya sé que es el Secretario General en primer lugar, pero bueno, si lo pensás estratégicamente también es un nombre que la gente conoce mucho desde hace mucho tiempo. Pero, ¿qué tiene justamente el Partido Socialista para ofrecer, para volver a ser aquel Partido Socialista que convocaba tanto en la interna del Frente Amplio y que hoy es un sector que ha quedado bastante relegado con respecto a otros? A ver, dos temas, primero capaz que lo más sencillo, que tiene que ver con el tema de la lista, y digo lo más sencillo porque en realidad fue un proceso de conversación interna en el que incluso compañeros que han venido trabajando muy cerca de Mónica hace mucho tiempo, propusieron que yo encabezara la lista, porque tenía que ver con un proceso, con un camino del propio partido, también de renovación, de recambio, que va combinado con también un trayecto, una experiencia, en definitiva algo que queremos que no sea traumático, pero que es el proceso de la vida de las organizaciones. Otras organizaciones lo procesan de otro modo, no sé, el otro día conocíamos por ejemplo la noticia de la incorporación de una periodista muy conocida en el Uruguay, de Blanca a la 609, y a veces también se procesan las renovaciones políticas por la vía de incorporación de personas que no estaban en las orgánicas. Nosotros ese proceso también lo estamos haciendo, porque tenemos personas independientes, no sectorizadas, trabajando con el partido y con esta corriente de ideas con la que venimos hace un tiempo trabajando. Pero bueno, dentro del partido, dentro de las organizaciones, también es importante que se den procesos de recambio con continuidad, y eso es un poco la apuesta que hicimos. Después respecto del tema del papel del partido o de la fuerza del partido, bueno, el Partido Socialista es un partido grande, es un partido que tiene implantación en todo el país, tiene estructura militante en todo el país, tiene inserción en el movimiento sindical, en el movimiento cooperativo. Ustedes habrán visto que también en la lista del Partido Socialista esto se expresa a través de figuras de referentes que van a jugar roles importantes, como el caso de Gustavo González, como el caso de Gerardo Rodríguez de la Federación ANCAP, y otros compañeros y compañeras... Gustavo González de Fugman y Rodríguez de FANCAP. Exacto. Hay compañeras, un colectivo muy importante de compañeras vinculadas al movimiento feminista. En fin, la fuerza de los partidos se mide por muchas cosas, ¿no? Por su inserción en la sociedad, en organizaciones sociales, por su propia estructura y militancia, y por el desempeño electoral. El Partido Socialista fue la cuarta lista más votada en la interna del Frente Amplio, y eso en un Frente Amplio donde hay decenas de listas, no es una cosa menor, ¿no? Habla también de una presencia junto con, en este caso, como lo mostró la interna, el MPP, que es una corriente en sí mismo, el Partido Comunista, que también lo es, y la lista 95, que también expresa una corriente de ideas, ¿no? Entonces, nos parece que, bueno, ahora en la instancia electoral obviamente se juegan bancas, se juega presencia institucional, eso nos importa muchísimo. Nada menor. Nada menor, nada menor. Y bueno, estamos trabajando fuertemente también para que el desempeño del partido sea el mejor, pero el camino del partido, el recorrido del partido, lo hace un partido grande en la izquierda, la lista 90 es una lista instalada, de las listas que la gente más o menos conoce, identifica, ubica. Por eso te decían la pregunta. Te diría que es la lista, casi que la lista más vieja del sistema político uruguayo, junto con la lista 15 del Partido Colorado, dos miradas muy diferentes, pero en el momento en que se empezaron a manejar este tipo de números en las listas electorales del país, ahí estaba la 90 y ha estado durante décadas, ¿no? en los distintos momentos de la vida del Uruguay, y también con una característica que tiene el Partido Socialista, que es que según las coyunturas históricas también ha ido asumiendo decisiones difíciles, que a veces le han costado este tipo de reflexión, digamos, política, ¿no? Que es decir, che, y el Partido Socialista va a hacer esta apuesta, va a hacer esta jugada arriesgada, está planteando esto en este momento. Esto no pasa ahora, pasó muchas veces en la historia del Partido Socialista y tiene que ver también con lecturas del momento histórico y cosas que creemos que tenemos que hacer, que tienen que ver con nuestras ideas, con nuestros valores. Recién hablabas de la inconveniencia que supone para el Frente Amplio consolidar esta lógica polarizada entre MPP y comunistas principalmente. ¿Dónde ves esos riesgos más grandes? Y mirá, hay un relato construido además en torno a eso, ¿no? O sea, uno no solamente lee la prensa, escucha periodistas, escucha referentes políticos, escucha a los otros partidos, y entonces te dicen, ah, ahí está el Frente Amplio, que en realidad es un Frente Angosto de Tupas y Bolches, ¿no? Dicen eso. Y bueno, nosotros que no queremos contribuir a eso, hacemos una opción. El Frente no es eso, y el Frente no es eso porque además dentro de esos espacios hay mucha otra gente, o sea, no es eso porque no es eso, más allá de lo que nosotros hagamos creando un sublema. El tema es que uno se mueve en una realidad donde también hay narrativas de los demás y donde pasan cosas que se analizan, que se leen, que se reflexionan y trata de contribuir desde donde puede, a veces tomando decisiones un poco más incómodas, a que esa realidad se presente de otra manera que tenga más que ver con lo que en verdad sucede. Está bien, pero ahora yo lo pienso, supongamos, al hipotético Frente Amplista Independiente, que tiene que elegir, bueno, por qué, por cuál de estas columnas, por cuál de estos sublemas se va a volcar, y de repente entiende que al Frente le podría servir en una tercera vía que rompa con esa polaridad que está planteada con el liderazgo de la 1001 por un lado, el liderazgo del MPP por el otro lado de los sublemas, sabiendo que hay matices para dentro de cada uno de esos sublemas. ¿Hasta qué punto tiene la convicción de que el Partido Socialista en realidad no va a jugar como un socio de la 1001, porque en los últimos movimientos políticos, y esto ha sido diferente a lo largo de la historia del Partido Socialista, en realidad han sido socios importantes y han llevado posiciones parecidas desde el electoral, en el caso de la precandidatura de COSE, desde lo programático vinculado a temas como la seguridad social, y la mayoría de las discusiones que se han dado últimamente se han laudado con esa sociedad, ¿no? Partido Socialista y Partido Comunista jugando juntos, por lo menos en los temas más relevantes. Mirá, estaría bueno hacer un recorrido por las decisiones que ha tomado el Frente Amplio como fuerza política y cómo hemos estado ubicados cada uno de los sectores en la discusión, y te puedo decir que eso no es así, no es así. Tenemos coincidencias y tenemos diferencias, pero la tenemos con el... ¿Qué ejemplos importantes hay de diferencias que se hayan dado últimamente, que hayan sido públicas en el último tiempo? Mirá, yo creo que hoy en primer lugar a mí me gustaría más charlar sobre el programa del Frente, las coincidencias, etcétera, que sobre las diferencias con otros compañeros. No, está bien, pero entendés cuál es la pregunta que te hago, ¿no? Hemos tenido diferencias, algunas más tácticas, otras más estratégicas. Yo, cuando discutimos, por ejemplo, cómo enfrentar la reforma de la seguridad social del gobierno, nosotros hicimos un planteo con sectores con los que estamos compartiendo un camino de no acompañar ningún artículo de esta reforma, por lo que entendíamos era un mensaje político. Bueno, hubo otra mirada de parte de la enorme mayoría, del Frente Amplio, no es que de un sector, ¿no? Y así en muchos temas, muchos temas, pero hay... Eso que decís capaz que no se entendió, y es verdad, tenés razón, yo no lo había visto, cuando arrancaron con qué se hacía contra la ley del gobierno, o sea, la reforma del 2023, el Partido Socialista salió rápido con estos tres puntos que hoy están en la papeleta, en línea con lo que termina definiendo el PINCHENETEO, con una propuesta parecida, el Partido Comunista originalmente estaba con la idea de ir hacia un plebiscito que tuviera más características de referéndum de anular la ley. Y después eso se termina laudando en el PINCHENETEO, el Partido Comunista dentro del PINCHENETEO termina perdiendo con esa postura y terminan yendo todos detrás de la propuesta de la papeleta del PINCHENETEO. Sí, después han visto también, a ver, diferencias sobre la realidad internacional, la realidad de América Latina, y tenemos, pertenecemos a tradiciones políticas diferentes, obviamente que somos compañeros, que tenemos una relación política fraterna, pero tenemos diferencias, y está bien, está bueno, eso es la diversidad del Frente Amplio, y otra vez se expresa también en una decisión diferente sobre cómo comparecer en este ciclo electoral. Yo lo diría porque también vos decís, esta es una decisión arriesgada, y es verdad, a priori parece ser arriesgada, porque parecen ser de los tres sublemas que se van a armar, el que de punto de partida, si mirás a los votos de la internet, es el que arranca de atrás. Ahora, también es verdad que uno puede decir, bueno, pero hay una estrategia electoral en justamente reforzar y marcar que hay una tercera vía en un discurso donde se habla de un Frente Amplio Polarizado y tratar de beber de esos votos que les parece que está bien ese discurso de que haya una tercera posición. Por eso la pregunta de, bueno, ¿hasta qué punto esa tercera posición es una tercera posición? ¿O cuando se terminen dividiendo las bancas va a terminar habiendo dos grandes sociedades políticas? No, no, eso no va a ser así, y esto ha sido genuino, ha sido un proceso genuino. Ustedes saben que nosotros venimos impulsando desde hace años una corriente de ideas, izquierda y libertad, así se llama. No todos los actores de izquierda y libertad tomamos la misma decisión en este contexto, pero la mayoría sí. Y eso es una apuesta sostenida, ¿no? Es una apuesta sostenida que nosotros creemos que es consistente y uno mira, recorre la historia y encuentra muchas veces decisiones del Partido Socialista en este sentido, ¿no? En el sentido de la conformación, de la construcción, de la consolidación de una corriente de ideas propia. Propia no quiere decir exclusiva al Partido Socialista, ¿no? Acá hay partidos históricos como el PVP, que es un partido que integra al Frente Amplio desde hace muchísimos años y que viene de una tradición más vinculada a la lucha por la libertad, también muy fuerte, que a nosotros nos amalgama, nos identifica. Para nosotros el valor de la libertad es un valor central, siempre lo hemos planteado. En esta época donde también el tema de la libertad se discute tanto, a veces por derecha, bueno, nosotros tenemos una visión de que la libertad se construye con solidaridad, con igualdad, y esa libertad también hay que reivindicarla y tiene que ser parte de la gramática a la izquierda, del discurso a la izquierda, de la construcción política a la izquierda. Hay muchos aspectos que hacen a una identidad propia, histórica, que no tenemos que probar tampoco, porque el Partido Socialista existe desde 1910 en Uruguay y muchas veces ha tenido diferencias con otros actores dentro de la izquierda. Y coincidencias porque también somos grandes constructores de unidad en la diversidad, no es la unidad a partir del monolitismo, es la unidad a partir del debate, de las visiones diversas y de la síntesis. Así que la garantía que pueden tener los Frente Amplistas es que nosotros, donde estemos, vamos a actuar en función de convicciones, de ideas y que si de alguien somos socios, y mucho más que socios, somos compañeros de todos los integrantes del Frente Amplio. Hace un rato nombrabas el ingreso de Blanca Rodríguez al Espacio 609, como una de las noticias de los últimos días, y ahí me pregunto cuánto ustedes creen que puede afectar en la redistribución interna de votos esta llegada, bueno, por el impacto, y si coincidís con esto que dice mucha gente, que es una gran jugada política del expresidente Mujica. Bueno, yo creo que el compañero Pepe, nuestro expresidente Mujica, siempre está leyendo la realidad política, haciendo aportes, tomando decisiones que también le significan al Frente Amplio novedad, y bueno, este es un caso, ¿no? Sí, sí, es una decisión relevante, importante en el ciclo electoral, y además es un aporte grande para el Frente, así que yo creo que va a sumar, creo que va a sumar, me parece que es lo más importante. No lo veo en una lógica de competencia entre sectores, lo veo más en una lógica de sumar, porque, a ver, en realidad estamos hablando de un valor agregado, ¿no? Y eso está bueno, y está bueno que todos también hagamos el esfuerzo, desde distintos sectores, movimientos en el Frente Amplio, de sumar nuevas miradas, porque eso enriquece a la fuerza política. Nosotros también estamos preocupados, y lo hemos planteado muchas veces, porque eso se haga en un marco colectivo, ¿no? Somos de una tradición de partidos fuertes, de organizaciones fuertes, de colectivos fuertes, entonces, cómo congeniar la incorporación de personas que a veces vienen de otras lógicas, de otras tradiciones, de otras luchas también, muy valiosas, o actividades, con ese funcionamiento colectivo, con un programa común, con una discusión política fuerte, es una cosa que nos importa mucho, y que ha sido, diría que, uno de los clivajes como más importantes de la construcción del Frente Amplio, porque el Frente Amplio, desde su origen, se conformó por, obviamente, la coalición de sectores, grupos, partidos, y personas independientes. Bueno, hoy, también la lógica de los grupos y de las listas es tan fuerte que la incorporación de personas independientes se da, sobre todo, a través de las listas, ¿no? A través de los grupos, más allá de que no sean personas que estén afiliadas o que se pertenezcan, digamos, a un grupo político determinado. Ahora, Mujica también lo que hizo fue perfilar una proyección muy fuerte en Blanca, así fue interpretado y leído por muchos actores, de darle eso, una fortaleza electoral y política grande en la figura de Blanca Rodríguez. Y, bueno, eso lo dirán los ciudadanos, los Frente Amplistas, ¿no? Yo creo que, evidentemente, suma, suma mucho, sí. Ayer consultábamos sobre este tema al senador del Partido Nacional, Javier García, y él decía que parte del impacto que entendía que estaba teniendo la noticia se relacionaba con la pobreza de la campaña en materia de propuestas, etcétera. ¿Vos cómo la venís viendo desde ese punto de vista? Bueno, nosotros hemos hecho esfuerzos en todo el proceso de la campaña, desde una propuesta que hicimos hace ya, diría que como un año, de un plan nacional contra las desigualdades, a los aportes que hicimos en la campaña de la interna a la candidatura de Carolina Cos, etcétera, por una campaña de ideas, de propuestas. Y sí, nos gustaría que tuviera más intensidad el debate de ideas. No lo relaciono con el tema de la incorporación de personas, porque esas son cosas importantes siempre en las campañas electorales, pero el debate de ideas, yo creo que hay que profundizarlo, porque eso construye democracia también, construye opinión en la gente, los debates entre la ciudadanía también son importantes, hacerlo siempre en un tono constructivo, argumental. ¿Hay una responsabilidad del Frente Amplio, por lo menos de cómo viene llevando la campaña, la candidatura de Orsi, en esa ausencia del debate de ideas? A ver, responsabilidad en las campañas electorales hay de todos los actores que juegan. El Frente Amplio es un actor gravitante, importante, y por lo tanto lo que haga o deje de hacer impacta mucho en la campaña electoral. Allí claramente ha habido, y vos lo marcabas recién, una diferencia de actitud entre lo que fue la primera etapa cuando había interna y lo que fue la candidatura de COSE, con lo que viene ocurriendo ahora, donde en definitiva se dio un avance del plan de gobierno o ahora el último 25 de agosto, pero el plan en teoría estaría el 15 de septiembre. A ver, yo estoy diciendo desde el arranque que la interna pasó, y la interna pasó. O sea, hay un recorrido y obviamente uno hace un balance, pero hoy yo no voy a hacer ningún comentario que se pueda interpretar como volver a reeditar la interna en el presente, porque ya está, estamos militando para que el Frente gane con mayoría parlamentaria, que es un objetivo central para nosotros, y nosotros no somos los de Carolina, somos los de Yamandú y Carolina, somos los del Frente, en realidad, y somos los socialistas que tenemos, como decía, una historia y credenciales para decir, para sostener nuestras propuestas y nuestras posiciones que son claras y en algunos casos polémicas, porque la del plebiscito, por ejemplo, la hemos discutido acá en más de una oportunidad, y así tantas otras, no necesitamos hacer ningún ejercicio extraño, están avaladas por una historia, por un camino, por un recorrido colectivo, y no las hacemos en contra de nadie, ningún compañero del Frente, las hacemos a favor del Frente, a favor del país, porque ese a favor, a mí me parece que hoy, en la discusión de la sociedad uruguaya, es clave también, ¿no? Que podamos discutir a partir de propuestas, a favor de cosas y no solamente en contra de algo, ¿no? Y ya que mencionaste el plebiscito, ¿qué visión tenés a propósito de este grupo de Frente Amplistas que se conformó en contra del plebiscito? Un grupo de Frente Amplistas vinculados a la economía, ¿no? Más de un centenar de economistas y profesiones aledañas a la economía, muchos de ellos ex socialistas, de hecho. Bueno, está Pablo Ferreri también, que había estado acompañando también la candidatura de Carolina Cose con ustedes, ¿no? Es uno de los... Sí, pero hay ex socialistas notorios, como el propio caso de O'Donnell, como el caso de Álvaro García, que, bueno, que están movilizándose en contra del plebiscito. Hay compañeros que integraron el partido en otro momento, ¿no? Sí, sí, por eso dije ex socialistas. Sí, bueno, está bien, está bien, ¿no? O sea, está bien del mismo modo que algunos nos expresamos a favor, que se están generando también comités o comisiones a favor del plebiscito con compañeros del Frente, y, bueno, obviamente muchos compañeros que además militan a través de distintas organizaciones sociales, también técnicos, etcétera. Está muy bien que quienes no están de acuerdo lo expresen y lo expresen con argumentos, ¿no? Eso me parece bien, creo que eso alimenta el debate y está bueno. ¿Y cabe el debate entre Frente Amplistas por la reforma? Bueno, yo no alentaría debates, por ejemplo, decir, bueno, vamos a sentarnos a un programa de televisión o a un programa de radio a discutir entre compañeros del Frente. No lo alentaría, creo que se pueden armar muchos debates en otros formatos. Ahora, el debate de ideas, la circulación de argumentos, de posiciones, a mí me parece que está bien. La democracia en una fuerza política también pasa por ahí. Obviamente en el marco de las resoluciones colectivas, yo siempre insisto en esto, ¿no? El Frente Amplio tomó una decisión en esto. Y uno podrá decir, ah, no es la decisión que nos hubiera gustado. Ahora, la decisión que tomó es que sus distintos componentes tengan una libertad que obviamente es propia de todo ciudadano, pero que cuando se trata de organizaciones hay que regularla, ¿no? Porque estamos hablando de sectores que integran una misma fuerza política, de partidos que integran una misma fuerza política, de personas que integran una misma fuerza política, de defender lo que consideran mejor en un tema donde la que está convocada a resolver es la ciudadanía. No es un grupo de expertos, ni es el PIT-CNT, ni es el Partido Socialista, o sea, todos nosotros tenemos opiniones para dar. Ahora, los que estamos convocados somos todos los ciudadanos y esto tiene un valor enorme también, un valor enorme. Vamos a discutir junto con la elección de octubre un tema tan grande como la seguridad social, apelando a que cada ciudadano o cada ciudadana del país pueda emitir una opinión a través de la opinión. Claro, pero esa emisión de la opinión debería de construirse con una información y dentro del Frente Amplio hay visiones distintas. Recién hablabas de la importancia de jerarquizar las terceras vías, pues aquí hay una tercera vía. Está quien está a favor del plebiscito, está quienes están a favor de la reforma que aprobó el oficialismo, y hay una tercera vía dentro del Frente Amplio que no está a favor de ninguna de las dos cosas. Y eso debería ser un argumento de peso para el electorado Frente Amplista, para escuchar dentro del Frente quién está a favor y quién está en contra. Y ese debate todavía parece ser muy marginal en esta discusión que es tan trascendente. Dentro del Frente no hay nadie que esté a favor de la reforma del gobierno. No, no, estoy hablando de estos dos bloques. Vos hablabas como de la sociedad en general. Exacto. Eso es discutible también porque ha habido expresiones, en el caso de Gabriel Odone cuando dijo en su momento que él tiene críticas sobre la ley, pero dijo que eventualmente hubiera recomendado. Le parece que era mejor eso a no hacer nada. Era mejor que lo que había. Hablo del Frente Amplio, ¿no? Obviamente que puede haber personas independientes que se sientan más o menos cercanas al Frente Amplio y que tengan opiniones distintas. Pero el Frente Amplio, este sí es un tema que lo laudó con una posición muy clara, está en el programa del Frente, está expresado, ¿no? Eso es absolutamente así. Pero volviendo a este foco. Vos lo que decís es en la sociedad. En la sociedad y dentro del electorado Frente Amplista, que tiene que tomar una decisión lo más informada y construida posible, hay un debate que no estamos viendo, que es dentro del FA, el que está en contra del previsito con el que está a favor del previsito. ¿Qué argumentos hay ahí para que ese electorado Frente Amplista pueda escuchar a sus referentes políticos y pueda tomar una decisión? En lugar de silenciar ese debate que existe. Yo no siento que esté silenciado. A ver, de lo que más he hablado en los últimos meses cada vez que me hacen la entrevista, es el plebiscito. No, pero hay un relato que es como oficialismo-oposición. Y acá hay un valor grande dentro del Frente Amplio, que es esta falta de coincidencia y que escuchar los argumentos van a dotar de mejores elementos a la ciudadanía para poder definir. Y esto, de hecho, estabas diciendo que no era prudente para ti alentar este debate interno cuando en realidad parece ser muy orgulloso. No, no, yo digo no alentar formatos de debate público entre compañeros en un canal de televisión, en una radio. No digo que no haya debate, el debate circula por muchos lugares. Ahora ustedes están comentando una noticia de un grupo de Frente Amplistas, etc., que se van a conformar para dar sus argumentos, sus razones. Entonces, estamos transitando a su vez un ciclo electoral en el que se juegan muchas cosas, no solamente el plebiscito, ¿no es verdad? Entonces, este... ¿No te parece que es de lo más relevante que hay que parar? Me parece muy relevante, y a mí me parece muy relevante también, pensando en esto de las distintas miradas, colocar otra discusión u otra referencia en relación a esto. ¿La reforma del gobierno sí o la reforma del gobierno no? Bueno, ahí tenemos de vuelta dos opciones, sí o no a la reforma del gobierno. Pero no se está votando eso, ¿no? Nosotros somos de la idea de que no hay que discutir sí o no la reforma del gobierno solamente, eso ya se discutió. Lo discutimos en el Parlamento, tuvimos posiciones distintas sobre cómo encararlo, pero lo discutimos. Necesitamos hacer propuestas en relación a la seguridad social, porque si no estamos de acuerdo con la reforma del gobierno, es muy importante que los ciudadanos sepan con qué estamos de acuerdo, qué es lo que queremos hacer con la seguridad social en Uruguay. Y ahí también se abren distintas miradas, y esa diversidad yo creo que es muy buena para dar este debate, ¿no? Por ejemplo, algunos pensamos, lo sostenemos y lo expresamos también a través de esta iniciativa, que necesitamos una seguridad social sin AFAP, que necesitamos una seguridad social donde no haya empresas financieras lucrando con los aportes de los trabajadores, que necesitamos jubilaciones y pensiones mínimas que estén en condiciones de garantizar un mínimo de dignidad a las personas, y que el costo de sostener el sistema de seguridad social no puede ser que haya gente ganando 17.000 pesos o 18.000 pesos. Y consideramos además que hay que establecer algunas garantías para que cada vez que haya que hacer un ajuste sobre algo, no le aumente la edad jubilatoria a las personas. Eso es una propuesta. Vos podés decir, me parece que es una propuesta que no es adecuada, haría otra. ¿Cómo se acompaña esto de otras iniciativas vinculadas al financiamiento? Y ahí entramos en otro debate que también se está dando. ¿No? También se está dando. ¿Cómo financiamos la reforma? No forma parte de la papeleta, pero es un debate imperioso a partir de la discusión de la papeleta. De todas formas, y yendo en la línea con lo que decía Ana, lo que me pregunto es si esta decisión, que entiendo que es una decisión de política de comunicación, no quiere decir que el debate no se esté dando en otros ámbitos y no se haya dado, y no se vaya a seguir dando a través de cruce de argumentos, publicación de documentos, etc. Pero esto de decir, bueno, no vamos a una radio, o un canal de televisión, a debatir con frenteamplistas que estén en contra de la papeleta, no es una forma de generar cierta inequidad contra esa posición, porque entonces los formatos de debate que vamos a ver es gente que está a favor de la reforma y en contra de la papeleta, contra gente que está en contra de la ley del 2023 y en contra de la papeleta, contra gente que está en contra de la ley 2023 y a favor de la papeleta. Pero esa otra opción no va a tener espacio para discutir sobre el plebiscito, con quienes están a favor de eso. Pero yo he visto muchos compañeros del Frente Amplio dando su posición, una posición distinta a la mía sobre el plebiscito en distintos foros, espacios, y está muy bien, está muy bien. Simplemente estamos en un ciclo electoral donde estamos compartiendo objetivos referidos a el triunfo del Frente Amplio, el programa del Frente Amplio, etcétera, y me parece que cualquiera puede entender que en ese contexto no queramos alentar debates entre Frente Amplista sobre esto en foros como los que mencionábamos recién, lo que no quiere decir que se acallen las voces, para nada, porque esos compañeros, los que se están conformando con esa posición o los que tenemos la posición que he sostenido yo, que sostiene el Partido Socialista, que sostenemos tanto dentro del Frente, lo expresamos, lo expresamos y lo argumentamos. Para nosotros este es un tema central en la campaña. Antes de cerrar, que tenemos que cerrar, quisiera preguntarte algo, porque el nombre de Odone estuvo sobre la mesa, el nombre de Odone está en la conversación como el futuro ministro, o el posible futuro ministro de Economía en el caso de que Orsi gane las elecciones, el PSU ya se pronunció a través de Juan Castillo en contra, ¿qué piensa el Partido Socialista sobre esto? No escuché el pronunciamiento en contra de ningún partido del Frente. Juan Castillo concretamente dijo que no le parecía que fuera el adecuado. Yo lo que diría es que en esta elección tenemos candidatos a presidente, vicepresidenta y a legisladores, no tenemos candidatos a ministro. Los ministros no se votan, lo que se vota es una fuerza política para conducir el país y una fórmula presidencial, luego se conformará un equipo de gobierno. A mí no me gusta personalizar los debates, ustedes lo saben, porque hemos discutido muchas veces, conversado sobre distintos temas, y siempre lo evito, siempre lo evito, creo que no le hace bien a la política, no me gusta. Entonces yo te diría algo general, que es un poco más profundo que tal sí o tal no. Para mí, los integrantes del equipo de gobierno del Frente Amplio tienen que estar comprometidos con el programa de gobierno del Frente Amplio. ¿Y pensás que Odone está comprometido con el programa, o que podría estar comprometido con el programa de gobierno del Frente Amplio? Le he escuchado algunos pronunciamientos que no coinciden con el programa de gobierno del Frente Amplio. Uno lo mencionaron ustedes y tiene que ver con la visión sobre la reforma de la seguridad social del gobierno. También quiero decir que en otros periodos de gobierno se tomaron decisiones de incorporar a los equipos de gobierno compañeros que tenían matices con algunos aspectos del programa, y esos compañeros se comprometieron a cumplir el programa. Lo importante es que acá quienes asuman responsabilidades de gobierno tengan claro que cuando se desempeñan esas responsabilidades en una democracia como la nuestra, que es una democracia de partidos, donde también hay otro montón de componentes que hacen a la democracia, pero los partidos juegan un rol central, hay un compromiso con la ciudadanía que son los programas de gobierno. Los programas de gobierno se inscriben en la Corte Electoral, o sea, no es que uno viene y cuenta las propuestas, se inscriben en la Corte Electoral. Esto es una especie de contrato con la ciudadanía, ¿no? Entonces el programa de gobierno es fundamental a la hora de la selección de los cuadros de gobierno y a la hora del desempeño de los cuadros de gobierno. A mí, opiniones que he escuchado de Gabriel Odone, no solo no es que no me gusten, no las comparto, no coinciden con el programa de gobierno del Frente Amplio. Me parece una valoración relevante, pero como te digo, creo que llevamos la discusión a un lugar poco interesante, incluso desde el punto de vista de las ideas, si la terminamos reduciendo a candidatos a ministros. Ya creo que entramos en un terreno donde empobrecemos el debate, el debate político, ¿no? Una más de candidatos que empobrece la discusión, pero no puedo con la curiosidad. ¿Quién encabeza la lista de diputados por Montevideo del Partido Socialista? Nicolás Laza. Nicolás Laza, perfecto. Actual edil departamental. Muy bien, Gonzalo Sibila, secretario general del Partido Socialista. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación.